Quiero dormir pero el sueño no se concilia Antes hubo días felices y noches sin vigilia Hubo un lugar previo a toda esta desidia Mi hogar, mi libertad, la cuna de mi familia Mi pueblo vivía en paz, tenía la seguridad De crecer y convivir con otra colectividad Nuestras tierras construyeron su libre albedrío Recibieron y acogieron a tantos judíos Amigos míos, levantamos la cabeza Autodeterminación, basta de ser colonia inglesa Libertad a nuestro pueblo, un estado para hacerlo Pero había otro plan y un día pudimos verlo Miles llegaban y llegaban otros mil Reclamando nuestras tierras y poblados para sí El lugar donde nací se ponía oscuro Ellos buscaban crear un estado judío puro Un muro se extendía por Europa y era el fin De millones de personas en un genocidio ruin Oriente era el refugio donde había esperanza y fe Pero su holocausto fue nuestra catástrofe Así fue que nuevamente sentenció el oráculo Nuestra historia, nuestro credo, nuestra piedra, un obstáculo La guerra se apropió de nuestra suerte Y para hacerte certero fue tan fuerte La campaña de boicot, desinversión y sanciones BDS contra el apartheid y rabelí La conciencia sin clemencia el capital toma la masa esférica Porque el árabe se escoria para Europa y Norteamérica Fuimos masacrados y expulsados del lugar Los hogares y los templos de los nuestros destruidos Al olvido los ancestros ya ni restos de su andar Y una vez esto ocurrido no pudimos regresar Refugiados por culpa del fascismo y el poder Que ellos venden al mismo pueblo que fue refugiado ayer Con tristeza pude ver que la tragedia tuvo un bonus Ni siquiera respetaron la partición de la ONU Mis hermanos que quedaron en esa nación Hace público su más absoluto repudio A la presencia en el territorio argentino De Benjamín Nantañau Primer ministro del Estado de Israel Entidad abiertamente genocida Y violadora del derecho internacional Responsable de crímenes de guerra Que ha cobrado la vida de miles de seres humanos Desplazado a millones Y que mantiene secuestrados en terribles condiciones A más de 6.000 palestinos en cárceles israelíes Sin ningún tipo de garantía legal Entre otros crímenes de lesa humanidad Exigimos a nuestro gobierno Interrumpir de manera inmediata Todo tipo de relación con esa entidad ocupante Dada la obligación de todo Estado democrático De defender los derechos humanos Y no mantener relaciones con un gobierno Que practica la violación sistemática de los mismos De aislarlos diplomática, económica y políticamente Y a fin de que cesen sus prácticas Segracionistas, colonialistas, antidemocráticas y de apartheid Que no hacen oídos sorgos Y comprenden nuestra lucha Por más que el imperio intente que mi pueblo se denigre Yo no caigo, sigo vivo por mi Palestina libre ¡Suscríbete al canal!